Bueno, confesiones de genocidas, periodismo y derechos humanos. Hemos convocado esta mañana al filósofo Alejandro Kaufman para conocer su reflexión. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Hay una muy buena oportunidad de discutir estas cosas el día del periodista, efectivamente, y planteadas en términos de cuestiones de ética periodística. Lo primero que uno podría decir es que hay cierta conflictividad entre prensa y derechos humanos en estas situaciones, como en muchas otras. No necesariamente la prensa está en condiciones de autocriticarse. Justamente esta oportunidad que tenemos histórica de discutir tantas cosas no ha incluido tan claramente este tipo de problemas. Los tres casos que estamos viendo son completamente distintos entre sí. Uno podría decir que la entrevista que hace Berrisky a Silingo es ejemplar como práctica periodística. Fue un suceso bastante singular, era una persona desconocida que se acercó a él y le planteó todo lo que le planteó. Hubo cierto grado de reconocimiento y revelación en eso que pasó con Silingo. Berrisky tuvo la actitud que dice, el libro no fue un libro sensacionalista ni banal. Pero este no es el caso de Seferino Reato en absoluto. El caso de Seferino Reato es completamente diferente. Seferino Reato actúa como un vocero de Videla. Construye una confesión que antecede a un eventual trámite que se procura de reconciliación, de pretendida reconciliación. No hay confesión de Videla. Las preguntas que habría que haberle hecho a Videla no eran ninguna de las que hizo Reato. Las preguntas eran, ¿qué pasó con Julio López? ¿Qué pasó con Julio López? Porque Videla es el máximo responsable del terrorismo de Estado. Y lo que pasó con Julio López, la desaparición de Julio López es una consecuencia del terrorismo de Estado. ¿Cuál es el paradero de los desaparecidos? ¿Cuál es el paradero de los niños apropiados? Esas son las preguntas. Son las únicas preguntas, a Videla, que en realidad el lugar donde se tiene que producir es en sede judicial. El caso de Serruti, la entrevista a Astiz, tiene componentes sensacionales. Tiene componentes sensacionales que atraen por el trámite en el que se produjo la entrevista, las contradicciones, la construcción del personaje. Así que yo creo que la entrevista de Verbisky con Siringo, el libro, el vuelo, es toda una referencia de una forma ética periodística. Ahora, por otro lado él, de un modo completamente comprensible, no querría dirigirse en censor o en alguien que juzgue a los demás periodistas. Él, que es un defensor de derechos humanos, respecto a esta cuestión tiene una actitud bastante considerada. Pero esto no ha ocurrido con los que son defensores de derechos humanos y que no son periodistas. Del campo de derechos humanos vino repudio a este tipo de sucesos, sobre todo al de Videla. Y eso nos muestra que hay una conflictividad entre ambos campos. Es decir, el impulso profesional de la prensa es mostrar, es preguntar, es señalar. El impulso del campo de la defensa de derechos humanos no necesariamente. Claro, y digamos que Alejandro Kaufman además es periodista, no está hablando desde afuera. Esto me parece importante señalarlo. Pero Alejandro, me parece que dentro de esta conflictividad y tema complejo que es decir, bueno, y al periodismo se les puede poner reglas o no se les puede poner reglas, esto es contradictorio con el ejercicio en sí de la profesión. Hay un tema que me parece que vos implícitamente estás planteando, estás analizando, lo que a veces escapa, el papel que cumplen los medios en la construcción de la memoria. Esto es una responsabilidad mayúscula, sobre todo en esta etapa y por lo que fue la etapa anterior para Argentina. Y que me parece que esto no siempre se asume. Justamente por eso no es una cuestión tanto de reglas. Cuando Barbicki dice, en mi entrevista con Ciringo le señalé lo que pensaba, no omití plantear mi punto de vista, eso es fundamental. Que es todo lo contrario de lo que hace Reato. Por eso la justificación quizá excesiva en el prólogo del libro, no a la entrevista. Claro, hay toda una serie de cuidados. Porque empecemos por otra cuestión que es fundamental. La banalización. La desaparición es la banalización. La desaparición es la banalización de la muerte y de la vida. Ese es el problema de la desaparición. La desaparición es un problema también discursivo, es una palabra que además fue dicha en una conferencia de prensa. Porque fue dicha en una conferencia de prensa. Y eso hay que plantearlo también, ¿no? Es decir, vino toda la prensa a preguntarle a Videla en una conferencia de prensa y él explicó lo que era un desaparecido. Como si garantizaran las conferencias de prensa. Digo, es bien paradigmática aquella conferencia de prensa de lo que puede ser una conferencia de prensa. La instalación de la verdad, digamos. Sí, la instalación de un discurso. O aceptación de ese discurso como verdad. Exacto. Entonces, la banalización es lo que se hizo con los cuerpos, lo que se hizo con los asesinatos, ¿no es cierto? La omisión de toda la información que ocurrió. Recordemos cómo fue, porque a más de uno se le debe escapar. Fue una conferencia de prensa, corregime, porque más o menos estoy relatando de memoria. Es decir, una conferencia de prensa donde le preguntan, creo que periodistas extranjeros, le preguntan a Videla sobre el tema de los presos políticos. Él dice, acá no hay presos políticos, no hay asesinados, no hay muertos. Hay gente que desapareció. Y bueno, los desaparecidos no están, creo que por la presión. No están, no están ni vivos ni muertos, no están, no son. Una cosa así de una perversidad, tanta como lo que ocurre con este libro. Ahora, la banalización, que es, digamos, que es atinente a lo que ocurrió, no es solamente algo que sucede después, sino es lo que sucede con la desaparición. La desaparición banaliza a la humanidad. Y eso tiene que ver con que sea un crimen contra la humanidad. ¿Cuál es el rol post-dictatorial? Reponer, reparar, restituir a través de la memoria, a través de la justicia. Eso lo hace Verbisky en el vuelo, eso no lo hace Regato, sino que hace todo lo contrario. Es decir, reproduce la banalización. Ya desde el título de ese libro, que ensucia el catálogo de una editorial tradicional de la cultura argentina. Es decir, ¿cómo pueden haber puesto ese título a un libro? ¿Cómo pueden haber un catálogo que diga disposición final? Si hay una expresión más extrema de la banalización como esa, ese título de ese libro. Digo, ahora, la cuestión no es una cuestión de reglas. Evidentemente, hay un debate deontológico necesario, ético, pero no se resuelve con reglas. Se resuelve con discusiones políticas y con discusiones morales y de la memoria. Con debates. Ahora, esos debates no pueden solo dirimirse en el plano de la prensa. Hay dos cuestiones que te quería consultar. Una es sobre el tema de cómo estás viendo la cobertura de los juicios, justamente, por delitos de lesa humanidad. Y lo que esto significa también como oportunidad de esa construcción de la memoria. Bueno, justamente, eso nos da una contracara muy fuerte de todo lo que estamos discutiendo. En un momento se citó a Vidal Naquet, al historiador francés Pierre Vidal Naquet, que plantea que hay que estudiar a los genocidas. La primera cita que aparece en el informe. Sí, Vidal Naquet cita, en uno de sus libros, a Cambalache. Y lo cita en relación a lo que dice Cambalache, el tango, ¿no es cierto? Las letras. Claro, que es lo que ocurre en situaciones como la del reato, y también, de alguna manera, con el reato de Cerruti. La Biblia con el calefón, la mezcolanza, la indiferenciación, la indistinción. Los juicios son una posibilidad de reponer también una memoria, porque son grandes escenarios donde se producen los relatos testimoniales. Y por algo están mucho menos presentes en la agenda mediática. Alejandro Kaufman, muy amable por esta visita esta mañana en Visión 7. Sí, 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 sí.